Mamba Negra Contigo descubrí lo hermoso que es amar Contigo era feliz yo quise ya cuidar Contigo aprendí que el amor es real Contigo pude ver que mis días sin ti No son iguales si no estabas junto a mi Me haces tanta falta si no estas aquí Te juro que te quiero y yo ya no puedo Pues ahora este recuerdo es que yo te quiero Te fuiste ya tan lejos tu eras mi cielo Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estaba triste tu fuiste mi abrigo Me siento solo sin ti yo estoy perdido Solo contigo Solo contigo Solo contigo Y lo nuevo es Mamba Negra Uepa Contigo pude ver que mis días sin ti No son iguales si no estabas junto a mi Me haces tanta falta si no estas aquí Te juro que te quiero y yo ya no puedo Pues ahora este recuerdo es que yo te quiero Te fuiste ya tan lejos tu eras mi cielo Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estaba triste tu fuiste mi abrigo Me siento solo sin ti yo estoy perdido Solo contigo 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 Y con ritmo y sabor Solo contigo 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 Gracias por ver el video.